Música Esos ojos que tanto conversaron El lenguaje de nuestro corazón Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con beso y con amor Y ya fuerza de mirada nos quedamos Estrellándonos con beso y con amor Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tus maquillas y tu blanca maletita Que mis labios no se cansan de besar Tus maquillas y tu blanca maletita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de una rosa en primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de una rosa en primavera Tiene dulce sonrisa entre tus labios Y resplandece tu pecho virginal Tus maquillas y tu blanca maletita Que mis labios no se cansan de besar Tus maquillas y tu blanca maletita Que mis labios no se cansan de besar No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de una rosa en primavera No dejes de mirarme hacia los ojos Mientras acaricio tu enrizada cabellera Acaríciame tu rostro vida mía Con el perfume de una rosa en primavera ¡Gracias!